Atrás quedó la intención de diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, que meses antes había acordado eliminar las licencias con sueldo para alcaldes y representantes. Por el contrario, en una reciente sesión, devolvieron este beneficio a través de un artículo introducido en el proyecto de ley 364 que modificaría la ley de descentralización. Doble salario y solamente está haciendo un trabajo. Lo segundo es que la licencia con sueldo realmente lo que hace un representante es quitarle la oportunidad de trabajar a otra persona, porque el representante sigue siendo representante, ganando como representante, pero también ocupa otro puesto en algún ministerio que no está ejerciendo y que alguien joven, capaz, estudiado perfectamente pudiese estar ejerciendo y haciendo. Y lo tercero es que ese recurso debería ir al Estado, debería ir para planes de educación, para descentralización, para ayudar a recoger la basura. Es decir, es dinero público que pagamos todos los panameños, que se debe utilizar de una mejor forma. Por ahora, el documento que incluye la restitución de la licencia con sueldo ya está aprobado en primer debate y se espera que en los próximos días se someta a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para un segundo debate. Las licencias con sueldo no son nada más que la manutención para unos vagos, unos políticos vagos que vamos a nosotros con nuestro bolsillo a pagarles a ellos esa vagancia, a regalarles el dinero. No es más que eso. La plata de todos nosotros se malgasta de esa manera y de mil formas más en este Estado. Estamos manteniendo a unos políticos vagos, unos políticos que pretenden seguir como sanguilluelas. Ojo a visor con eso que está pasando en la Asamblea. No vaya a ser que eliminen los gastos de movilización y se pongan gastos de representación para todos los representantes. El pueblo tiene que estar ojo a visor con los honorables diputados porque de manera descarada y absurda están manteniendo un privilegio de la licencia con sueldo totalmente vagabundo en medio de un país que vive en crisis sanitaria. Actualmente el Estado gasta casi cuatro millones de dólares por año en el privilegio de pagar las licencias con sueldo de los alcaldes y representantes de corregimiento. Elizabeth González, TVN Noticias.